con ellos y yo los dejo solamente con esta reflexión que me parece a mí importante más allá de los ribetes mediáticos y jurídicos de lo que acontece con el tema del vídeo adjudicado a la creación o a las grabaciones ordenadas por Emilio Lozoya me parece a mí que lo más importante y es lo que estamos viendo y removiendo en estas horas y en estos días es el hecho de esa profunda corrupción que ha hecho que nuestros próceres de la vida pública de todos los partidos de todos y lamento decir que de todos incluyo también a una parte de Morena no en no en el presidente de la república específicamente pero sí en miembros de su gabinete secretarios de estado directores gobernadores diputados y senadores de Morena que muchos de ellos constituyen el mismo esquema de batidillo de corrupción de impunidad y complicidades que estamos criticando hoy en los vídeos de Lozoya y su enderezamiento específico hacia panistas y calderonistas pero el ver y saber el confirmar que hay estos incentivos económicos esta forma de corrupción económica para hacer que las cosas sucedan en los ámbitos institucionales creo que es una forma de que todos tomemos nota y conciencia de cómo en la realidad práctica de la política el dinero los intereses las complicidades son lo que van definiendo todo esto y mientras los ciudadanos nos mantengamos al margen realmente de la denuncia de la crítica de la difusión del señalamiento crítico de las cosas que veamos que están mal los políticos seguirán como hasta ahora entendiéndose entre ellos la clase política en pleno realizando enjuagues maniobras malabarismos para justificar cuentas públicas en los estados para justificar inversiones para justificar decisiones incorrectas porque a fin de cuentas hay una gran parte de los mexicanos que tiene y sostiene una postura de repulsa hacia la política y los políticos la política es suciedad los políticos hacen puras cosas sucias y cochinas y puercas lo cierto es que la realidad que vivimos es consecuencia derivación de nuestras propias posturas y con frecuencia el hecho de dejar todo el camino abierto para los políticos esperar que haya resoluciones providenciales desde la cúpula que llegue el salvador de los mexicanos y luego reprocharle o aplaudirle a esos personajes específicos lo que nosotros como ciudadanos no estamos realmente realizando pues es uno de los grandes defectos de nuestro proceso político y democrático ojalá y seamos capaces de remontar esa cultura de sometimiento intelectual de complacencia crítica de adhesión reverencial a los políticos de un partido y de otro insisto así se ha vivido históricamente mientras mantengamos esas posturas nuestra vida pública el manejo del dinero la deficiencia de las instituciones seguirá adelante así es que sirven estos vídeos ojalá y no sean solamente una estrategia una táctica electoral o contra ciertos partidos sino que nos ayuden a alumbrar ese camino oscuro de la política y que seamos capaces de repudiar expresamente lo que esté mal y de analizar críticamente todo absolutamente